Chicos, si se vino Esto me encantará Porque tenemos carticos Carticos, 25 cartas Y yo habría más sobre eso Así ya no venimos Tanto que venimos en el buco Y Tanto que venimos en el buco Tanto que venimos en el buco Ocho Y que Bueno chicos, vamos con la primera carta El primer jugador El primer jugador Es Ballon Veramig De Suiza Ahí está La segunda carta es Marcus Berg De Suecia La tercera carta Es Sidibé De Francia Lateral izquierdo Del Mónaco Menacer Del Caen De Francia De Marruecos Dula Cota Jugador de la Juventus De Gea De España Gerard Piqué El español Bert Terga De Dinamarca Caer De Dinamarca Jugó en el Sevilla La selección De Portugal Como vemos Aquí está Cristiano Ronaldo André Gómez De Portugal Fútbol Club Barcelona Selección Selección Alexi Bowie De Nigeria Juega en el Arsenal Beish De Australia Gudel De Serbia Mario Gotze El que le hizo El que metió el gol a Argentina El 2014 Para que Alemania ganara el Mundial El Borussia Dortmund Manuel Neuer Que por cierto Se ve como que Que no va a jugar el Mundial Cristian Ramos De Perú Saluda a los de Perú Edinson Flores De Perú Enzo Pérez De Argentina Reza Gochanehat De Irán Johnny Acosta De Costa Rica Cristian Gamboa De Costa Rica Y el Estadio De Bolgorat Volgorat Volgorat Bueno chicos Les voy a mostrar Como Se ve Mi álbum Pegando estos Estos Estas láminas Así que Vamos allá Bueno chicos Y así quedó Mi álbum No sé si lo ven Aquí no hay nada Aquí está Aquí está Este estadio Este otro Estadio Este otro Estadio Este es el que me salió No tengo nada aquí 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 tenemos Así la asesina Portuguesa Así la asesina España Recos Irán Oh Aquí no No pegué uno Pero bueno Francia Voy Mi mamá me está llamando Pero bueno Ya voy Aquí está así 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 Todo así Bueno chicos Ahí tengo este Tengo esta Así tengo Así tengo Corea Tengo así Corea Así Bélgica Que lo tengo casi Ya me faltan estas dos Tengo también A España Del 2010 Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden Darle like Me gusta Y suscribirse Adiós Adiós